Medio coludido con el capital fingieron, hablan de transición, el juego nos siguieron, cambiaron las reglas, el mismo juego, ah, yeah Estás cansado, endeudado, cascado, te sientes frustrado, sufro de capitalismo Siempre atrasado, desorientado, no sabes donde vas, sufro de capitalismo Siempre endeudado, siempre atrasado, vas pagado, sufro de capitalismo No sabes donde vas, sufro de capitalismo, no es tanto, sufrimos lo mismo, no es tanto, la vida es más, 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 la vida es Y flotando en la luz nunca apareció esa extraña de coraje. ¡Ay, el vampiro! ¡Es el vampiro! ¡Es el vampiro! Alguien me encendió la luz mientras estabas dormido en el cielo. Fuiste tú y la oscuridad me llevó al laberinto de miel. No, 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 no... Es así como sucede en un sueño astral o en cualquier lugar Es el vampiro, soy el vampiro, eres el vampiro Eres el vampiro, eres el vampiro No despiertes todavía, sigue ahí, manténlo así Silencio, contra todo En la mañana, en la noche Niña, 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 noche, 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 noche ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!